Esta es la Ophiura, una clase de equinodermo que presenta simetría pentarradial Lo que acaba de decir, es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida Y tiene un aspecto parecido a las estrellas de mar, con las que está estrechamente relacionadas Lo mismo, pero más barato Su tamaño oscila entre los 5 a los 60 centímetros aproximadamente El tamaño no importa Baraka Tiene un cuerpo pequeño, aplanado y formado por un disco rodeado por 5 brazos articulados muy finos y largos Que surgen bruscamente del disco central Todos se murieron, fin Y no te olvides de suscribirte o seguirme Para más datos que no te servirán para nada en tu vida Pero aún así, quieres escuchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!